El Atlántico se caracteriza por la diversidad de su gente. Los Mocaná hacen parte fundamental de nuestra historia porque poseen una sabiduría única que se refleja en la cultura de nuestros municipios. En el departamento existen actualmente 33.000 indígenas reconocidos como Mocaná, asentados en siete municipios, Galapa, Malambo, Baranoa, Tubará, Puerto Colombia, Uciacurí y Piojó. Por eso trabajamos unidos para seguir mejorando su calidad de vida. Hoy es un día muy especial porque hace 14 años, el 25 de mayo de 2006, el gobierno nacional reconoció la existencia del pueblo indígena Mocaná en el Atlántico. Esta fecha que conmemoramos hoy nos invita al respeto hacia la esencia indígena y nos recuerda lo fundamental que es su reconocimiento.